La verdad es que es importante porque yo hablo como docente y ya uno está estresado, ya uno está trabajando muy mal desde la casa. Todos no tenemos los mismos equipos, todos no estamos trabajando como debe ser porque la verdad, así como nuestros padres de familia no tienen para trabajar con sus niños, nosotros también a veces no tenemos hasta el internet, el computador y todo. Pero me parece importante, interesante que se dé inicio y que podamos en verdad retornar con nuestros niños a nuestras clases. Pues me parece muy bien, es una infraestructura que el MEGA tiene muy bonita, grande, que se puede trabajar con los niños, que se puede hacer la sanancia con los niños y eso es importantísimo y ojalá todas las instituciones de Barranca del MEGA tuvieran esta infraestructura que tiene este colegio.